Nuevo espacio en Solocampo, seguimos mostrando este DART de KWS en la Carlota, provincia de Córdoba. Mirá, los DART son, como su nombre lo dice, un demostrativo agronómico regional. No es un evento que se repite, sino es un evento único en cada lugar. Un evento que lo que intenta es traer la genética de todo el portfolio que tenemos en Argentina, la genética que mejor se adapta para esta zona, en la que estamos, en la zona que estemos, con la agronomía que entendemos que representa la zona. Y después, obviamente, con algún manejo agronómico que podemos llegar a recomendar o que ponemos para discutir con los productores de la zona para darnos un ámbito de intercambio. Entonces es eso, es una excusa para poder mostrar nuestra genética nueva, nuestra genética personal que entendemos para cada región de KWS y además hablar y discutir de la agronomía, genética de la agronomía, que es lo que nosotros hacemos. En el año este es el segundo, ya el DART es histórico en KWS, creo que es el cuarto o quinto año que lo venimos haciendo por todo el país. Y siempre es lo mismo, siempre es el intercambio y venir a, como te decía, tanto decir como escuchar. Mostramos el 3916 Viptera 3, un híbrido histórico de KWS. Mostramos un híbrido que fue lanzado el año pasado, KM42-16 Viptera 3, y un lanzamiento de este año, para la zona también, el KWS 316 Viptera 3. Esos tres que te nombré son los graníferos. Esta zona es media transicional, porque tiene ambientes que pueden ser considerados o tan buenos como los de zona núcleo, o la parte más oeste de zona núcleo. Y también, si nos vamos, seguimos yendo para el oeste, empiezan a ser los más arenosos, donde la estabilidad de rendimiento es muy valorada. Por eso, justamente, el porfolio que te nombré tiene un 3916, que es para mejores lotes, para potencial, que es el mismo que vendemos en zona núcleo. Un material, el 416, que bajando densidad, evita el estrés y tiene prolificidad, y es el que se siembra, por ejemplo, en el sudoeste a 20 o 30 mil plantas, del sudoeste de Buenos Aires. Y el 316, que es el lanzamiento bien para el oeste arenoso, que es bien rústico, que lo que hace es tolerar estrés. Para granos son esos tres. Además, lanzamos dos hileros, ¿no? KWS es una empresa, es alemana. Como su nombre lo indica, es como si fuese, estamos justo en la Carlota, funciona muy bien la idea. Sería como la Carlota Semillas, LCS, es eso, Claymas Levensat, semillas de Claymas Levensat. Entonces, fue fundada por productores, hoy en día siguen siendo los dueños, los que tienen la mayoría accionaria, las tres familias que lo fundaron, con lo cual es una empresa de productores, por eso lo que venimos acá es hablarle a la línea de los ojos, de vos, al productor, porque somos uno más. Entonces, eso es lo que venimos a hacer, por eso no venimos a enseñarles hoy cómo tienen que producir en la Carlota, sino es más que nada decir cómo nosotros ponemos nuestra genética, que es lo que hacemos hace 160 años, a disposición de los productores y lo que necesitan. Por eso lo venimos a escuchar hoy acá. Es decirle, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos mejorar? Porque, como dice el lema de estas reuniones, la evolución de la genética es hoy, es que hoy hay gente en cada una vez que está trabajando en mejoramiento, hoy están decidiendo cuáles son los próximos híbridos. Lo mejor que nos puede pasar en estas reuniones es que nos digan qué necesitan para hoy y mañana ya empezar a seleccionar eso.